La carrera igual me dio un montón de herramientas para poder emprender. Dedicarme a esto ha sido una carrera bien, con altos y bajos, definitivamente ha sido como súper lindo poder darme cuenta que mi carrera igual me está ayudando a poder hacer lo mío, que es realmente el arte y la ilustración. Me dedico a la ilustración ya hace cinco años, porque antes estaba 100% dedicada a todo lo que era el diseño gráfico, también me metía a pintar, pintaba mucho. Hago murales e investigué varias corrientes y una de ellas fue la que más me gustó, fue la ilustración y ahí me quedé. La ilustración es una gama amplia de muchas cosas. Puedes hacer, trabajar con marcas haciendo packaging, diseñando para empaques, teniendo ropas, patterns y un montón de cosas que de verdad me involucran al crecimiento de mi identidad como persona.